Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Nieves, soy el papá de Vittorio, trabajo en Higiene y Seguridad en el Departamento de Control de Obras. Bueno, Vittorio tiene 17 días y estamos disfrutando de este beneficio de la licencia por paternidad que se extendió recientemente a 30 días. Estamos muy contentos disfrutando cada momento, conociéndonos y aprendiendo el día a día, tanto con él, con la madre. Es un ida y vuelta y es ayudarse y colaborar el uno con el otro. Con respecto a las tareas de la casa, tratamos de hacer un poco cada uno. Yo cocino, lavo, también estoy con él por las noches. El tiempo que demanda es bastante y es importantísimo poder contar con esta licencia y este beneficio que nos da los papis para poder acompañar a las mamis. Les mando un beso grande, saludos de parte de Pau, de Vittorio y de Juan.